¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Dia! ¡Nos árboles! ¡Sí! En Estados Unidos la bautizaron la tormenta perfecta, no porque se haya aprovechado del elemento sorpresa para dar su golpe en acertero, sino porque su paso, lento pero firme, fue largamente subestimado, garantizando así la fuerza de su castigo. Se lo ha levantado en peso, el malecón, y lo ha arrastrado a 1.500 metros de la costa, llevándose autos. Si vemos, miren este auto, el malecón incrustado sobre este auto, arrastrando, hay autos sobre autos. Su nombre, Sandy, resuena en nuestros oídos, haciéndonos pensar en el amor cariñoso y dulce de una mujer. Sin embargo, después de esta semana, pasará a la historia como el más traicionero de los huracanes, que jamás haya golpeado la costa estadounidense. Y en eso mi esposo llega corriendo arriba y me dice, no sabes lo que es, me dice, todo ese estacionamiento está bajo el agua. Y yo pensé que me estaba bromeando, le digo, ¿cómo va a ser? Y abro la ventana, y pues todo está bajo el agua. Esta semana, Día D viajó hasta Nueva York y Nueva Jersey para contrastar los daños ocasionados por Sandy, una tormenta tropical de cuyo caprichoso temperamento no se libró la comunidad peruana. Todo era un poco de brisa, con lluvia esporádica, pero, te digo, a las seis de la tarde, cinco de la... No, cinco de la tarde, que yo salí de mi casa, así como, pues, a ver cómo estaba un poco la situación y vi la realidad de las cosas. Esa noche, por el balcán, agua entró allá, lo tomó la pared y llenó todo, todito, el piso y el agua. ¿Hasta dónde llegaba el agua? Hasta allá, hasta que ha dicho, donde están las ventanas, y todo está allá. Es miércoles por la noche, y Nueva York nos recibe sumida en una calma que no la caracteriza. Nos encontramos en la calle Canal, en el corazón de Nueva York, en el corazón del barrio chino, a pocas cuadras del centro financiero, e increíblemente no hay electricidad. La ciudad que nunca duerme ese día se encontraba rendida ante los pies de un huracán para cuyo paso no se había preparado. Incluso algunas personas decidían abandonar para siempre la ciudad. Pero sin duda, uno de los mayores golpes que recibió Manhattan fue la inundación del metro de Nueva York. Casi todo el sur se vio inundado, incluyendo las estaciones del metro que por varios días dejaron a 53 millones de personas que se mueven a diario para llegar a sus trabajos y sus casas sin un medio de transporte. Hoy ya se encuentra operativo en gran parte, pero aún vemos que algunas estaciones están cerradas. Una de ellas, una de las más importantes, ubicadas en el corazón del centro financiero. Al día siguiente regresamos a la ciudad y poco a poco la vimos surgir de las tinieblas. Nuestro objetivo era llegar al norte, a Rockaway en Queens, el barrio neoyorquino donde este miércoles el huracán se sentía así. A lo largo de toda la costa de Rockaway había un malecón inmenso de madera. Era un balneario muy popular acá en Nueva York. Ahora ha terminado tirado por toda la costa, desperdigado en pedazos. Cuatro días después de la catástrofe que destruyó gran parte de la península, en sus calles a cada cuadra íbamos registrando las huellas del desastre. Era como si Sande se hubiera tragado a la ciudad y lo hubiera devuelto hecha a pedazos. Esta zona era zona de guerra, olvídate, era horrible. Ahora ya de suerte sí se han movilizado y están limpiando y todo, pero estaba espantoso porque encontrabas todos los sofás, las cosas de las casas que se habían roto tiradas en la calle, la arena. Inclusive ese día todavía había agua por todos lados. Jimena Hilera es una peruana que desde hace seis años llama a este pujante barrio de clase media su hogar. Ella nos acompaña a caminar sobre los restos de lo que era el malecón principal y nos cuenta cómo solía verse su ciudad. Era increíble, todos los niños en la calle, en verano, estas zonas espectaculares. Tienes la playa al frente, acá en las 90 hacen lo que es surfing todo el tiempo. El sótano de la casa donde ella alquila un cuarto para vivir también quedó destruido luego de que Sandy se abriera camino entre la tierra, la madera y finalmente el concreto. Pero las inundaciones y los fuertes vientos no fueron los únicos problemas que trajo consigo el huracán. En Long Island y Queens se llegaron a reportar más de una centena de incendios durante y después de la tormenta. Estamos entrando ahora a la zona del boulevard de Rockaway donde están todos los comercios que han sido afectados por un incendio ocasionado, nos cuentan, por un cortocircuito. Cuando cayó un... cuando cayó un... una torre de luz a esta parte. Ahora vemos que está... estamos tratando de llegar al fondo para ver... Miren, hasta se ha caído una pared completa. Lo que antes era comercios exitosos, ahora es básicamente un desierto de basura. El huracán golpeó la costa de Estados Unidos el 29 de octubre en Nueva Jersey, el vecino más al sur de Nueva York. Ese día se reportaron 50 muertos. Miren cómo han quedado unos botes que se encontraban anclados todo a largo de este borde costero. Han quedado encima de la tierra. Allá vemos uno volteado. y esta casa que ha sido literalmente destruida. Ha sido movida desde sus cimientos por... tanto por el agua como por la fuerza de los vientos huracanados. La tormenta vino acompañada de la subida de la marea de vientos que se extendían por más de 200 kilómetros y por inundaciones. Al sur de Nueva Jersey incluso varios estados fueron declarados en emergencia limitándose así el acceso a las zonas más afectadas como Seaside Heights una península de Nueva Jersey que quedó convertida en una isla. Un poco más al norte en el condado de Asbury Park así vivieron sus residentes el huracán. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡No me importa! Ahorita me encuentro dentro del malecón las maderas han sido levantadas por los vientos en esta parte de Ashbury miren cómo ha quedado la fuerza con la que tiene que haber venido los vientos para levantar estas maderas. Este parque de juegos para niños terminó atravesado en la arena luego de ser arrastrado por varios metros. La fachada de varias tiendas fueron destruidas así como también algunos autos. ¿Qué exactamente pasó aquí? La toda la garaje creo que en el viento la rueda se colapsó y hay dos autos dentro. Los seguros están calculando que las pérdidas ocasionadas por el huracán Sandy van a exceder los 30 mil millones de dólares. Esto lo podría poner entre el quinto o el cuarto huracán que más daño económico ha hecho a Estados Unidos y definitivamente el que más daño ha hecho a la ciudad de Nueva York. Como vemos el techo está casi al ras de mi mano yo mido un metro setenta y usualmente debería estar pues a tres metros de distancia. En los siguientes días al desastre el desabastecimiento de gasolina se convirtió en uno de los principales problemas para la ciudad y las colas en los grifos se prolongaban por varias cuadras. Este grifo acaba de abrir hace unos cuantos minutos y ya vemos una larga fila de autos formándose para llenar sus tanques igual no los dejan llenar el tanque por completo solamente llenan hasta la mitad más o menos hasta un máximo de diez galones por vehículo como podemos ver incluso algunos de los autos han sufrido daños luego de una ardua búsqueda complicada por la falta de redes de comunicación en el condado de Elizabeth en Nueva Jersey encontramos a Augusto Yen el dueño del restaurante peruano Don Julio ayudando a un vecino a limpiar su sótano luego de que este fuera inundado durante el huracán En los primeros días Augusto logró limpiar el primer piso de su restaurante con éxito pero el agua también llegó al sótano y es ahí donde encontramos los mayores daños no cuenta que hasta el momento su restaurante ha sufrido pérdidas que bordean los 100 mil dólares se siente al entrar un olor a húmedo a guardado si guardado la cosa muchas cosas en la llave la cosa en la llave ya hemos botado hace novia como esa es toda la carne que se echaba a perder este tiene como está todo ya ya no sirve para Augusto Yen es uno de los cientos de peruanos que como Erika Jack han sentido la furia de Sandy y abro la ventana y pues todo estaba bajo el agua y este se veía que el agua estaba llegando parecía una ola y te juro que yo no podía ver no podía creer como se estaba comiendo a los carros y en eso mi esposo sale corriendo y dice el carro también lo vamos a perder se viene corriendo y yo gritándole que no se baje y pues lo mueve lo pone casi en la mitad de la pista igualito veíamos como el agua subía y subía y subía ella vive junto a su esposo y su hija de dos años en Jersey City un barrio ubicado al norte de Nueva Jersey en la frontera con Nueva York ella perdió el departamento que alquilaba a una pareja luego de que este fuera devorado por las aguas del río Hudson hasta aquí es que todo el departamento estaba sacada y después cuando bajó la primera bajada fue hasta acá y esto se quedó atorado como de un par de días y hasta entonces es que llegaron a sacar el agua pero ya todo este sofá todo esto ya está perdido pues porque con agua de desagüe no es este no es sanitario vivir en estas condiciones y justo hace hace una semana vinieron un par de muchachos y dijeron ay pero fíjate que porque no la venden que por aquí por allá y le dijimos pues es que no que teníamos inquilinos queríamos respetar el contrato de ellos primero y después íbamos a ver como dicen a veces se gana y a veces se pierde pero nosotros en esta situación yo considero que hemos ganado porque yo no puedo medir la felicidad y la salud y saber que mis hijas mi hija está tranquila arriba mi esposo está bien nunca antes es un desastre un desastre natural había puesto a prueba la capacidad de respuesta del noreste de este país como lo hizo Sandy un huracán que ha desatado nuevamente largas discusiones sobre el cambio climático en Estados Unidos y cuya lamentable aparición puede resultar decisiva para el presidente Barack Obama ya que parece haberle dado el empuje que necesitaba para su reelección este martes según diversas encuestas llegamos a Estados Unidos esperando encontrar ciudades abandonadas a su suerte pero fuimos sorprendidos por la rápida respuesta del estado que se apareció con camiones de limpieza así como generadores de electricidad que instalaron en las calles también fuimos conmovidos al ver la preocupación de los vecinos que llegaban de otros distritos trayendo comida ropa y hasta ofreciéndose a limpiar algunas casas vecinos como esta peruana que llegó hasta Rockaway de Brooklyn venimos acá de Brooklyn a ayudar y tenemos todas esas cosas a limpiar a limpiar todo porque todo está destruido y mis amigos se quedaron en la casa ellos sí se quedaron y tienen un piso nomás cuando el agua vino ellos estaban nadando a la otra casa en la noche nada de luz nada parece increíble caminar entre los escombros y decir que estamos en la ciudad de Nueva York el huracán Sandy es el segundo mayor desastre en atacar esta ciudad desde los ataques de las torres gemelas en el 2001 esperemos que como en ese entonces el patriotismo de esta nación los ayude a salir adelante